¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un edificio. Era una persecución, no sé quién nos perseguía a quién, pero yo iba en un avión y alguien me perseguía. Después de eso tuve, ahora que está esto del aborto, un sueño, hace 3 o 4 años tuve una amiga que iba a tener un bebé no deseado y ella no lo quería y me lo comentó. Pero yo sí creo que, o sea, no creo en el aborto y yo le decía que esa bebé tiene que nacer, tiene que nacer. Resulta que sí estuvimos durante una semana y un día yo sueño, para que tengan una idea, tengo una puerta de vidrio y ahí al costado está mi sofá. Y yo soñé que estaba durmiendo en el sofá, o sea, ese era el sueño, que estaba durmiendo en el sofá y de pronto sentí que tocaba en el timbre y cuando volteo a ver la puerta, veo que había como un niño que quería tocar el timbre. Pero no tocaba el timbre, quería tocar el timbre. Entonces, este, era un sueño. Claro, claro. Entonces, este, bueno, eso era el sueño nada más. Me levanto, salgo, llamo a mi amiga del teléfono público, digo cómo está y me cuenta que se había hecho, este, lo no deseado, este, como a esa hora que yo había soñado. Yo le cuento eso y ella me dice, o sea, yo sentí como que esa criatura me estaba tratando de avisar, oye, haz algo, ¿no? Claro, claro. Bueno, qué fuerte, qué fuerte lo que me comentas, pero bueno, los sueños, pues, de alguna manera son premonitorios. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros y, bueno, te invitamos a que sigas escuchando, pues, Viajes a otra dimensión. Ah, y queridos amigos, en este momento, Carlos, me está enseñando una fotografía que luego lo vamos a poner en el blog de Viajes a otra dimensión, en la que él se está tomando una foto con tu sobrino. Y al costado tuyo aparece un rostro. Les cuento rapidito cómo es esto. Mira, yo estaba en el Parque de las Leyendas con mi sobrino Sebastián, el joven Romana Carroll, este, y bueno, nos tomamos en ese botecito, esa lagunita que hay, en una Polaroid, y este, y bueno, el señor le puso la foto en el sobre, y llegué a mi casa, dejé el sobre en la cómoda, pero yo tenía un presentimiento, Antonio, o sea, ve esa foto, ve esa foto. Entonces yo me levanté, fui corriendo a ver la foto, y veo la foto y encuentro este rostro, ¿no? Sí, se ve clarísimamente, un rostro translúcido ahí, al costado izquierdo, tú estás, en la foto se ve acá, Carlos, con un bebé, en el Parque de las Leyendas, ¿es? O sea, clarís, que extraño, ¿eh? Este, yo, puede ser un reflejo, pero el rostro sale claro. Es un reflejo, pero el rostro sale claro. Bueno, son esos misterios. Ok, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y te invitamos a que sigas, cómo no, en Viajo a otra dimensión. Gracias, muchas gracias. Ok, muy bien, y bueno, vamos a escuchar una llamada, ¿no? Aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches, con el doctor, ¿soy, por favor? Sí, él habla, un poquito más gusto. Con Cristian, de Vievista. Hola, Cristian, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Quería comentarle una experiencia que me pasó hace un tiempo. A ver, adelante. Estaba averiguando por internet, así, de la Ouija. Sí. Y encuentro en una página, este, tipo Mercado Libre. Sí. Que ofrecían en la Ouija, ¿no? Entonces, vi el precio, pedían 20 dólares. Porque no es muy común para encontrarla. Ya. Y así le ofrecía al que la vendía 20 soles y atracó al toque. Ya. La cuestión es que me encuentro con él, compro el... No era el tablero, era una Ouija más antigua, que era como un pergamino que te venía en un... Como esos, este, donde ponen los planos de los arquitectos. Claro, claro, claro. Ya, una Ouija más antigua. Entonces la compro, no con la intención de usarla. ¿Sino? Sino de venderla. Ajá. Ya llego a mi casa el primer día y todo normal. Ya. Llega el segundo día, también todo pasa normal, pero en la noche, como eso de las 11, cuando ya todos se van a dormir. La cuestión es que ya, pues, me despido de mis papás y cuando todos se meten a su cuarto y ya se apagan las luces, empiezo a sentir como si alguien me estuviera mirando. Ya. Y de la nada, que estaba tranquilo, sentías como un dolor de cabeza, que era bien, bien feo. Ajá. Y yo me puse a pensar y dije, no, pero no puede ser por la Ouija porque no he lo usado. Ajá. La cuestión es que ya, intento dormir y no podía. Sentías primero, al principio era un dolor de cabeza. Ajá. Después el ambiente como que se puso un poco frío. Ajá. Y eso de la una y media de la mañana, este, escucho dentro del clóset que había puesto la Ouija, un golpe. Ya. Así bien fuerte y, o sea, abro los ojos y me digo. Ya. La primera explicación puede ser que sea un ratón. Claro. Más posible. El pericótero. La segunda es que sea algún espíritu o algo, pero me volví a decir, ¿no? Si no lo he usado, ¿cómo es posible? Claro. Ya, traté, no a la importancia, ya pasaron cinco minutos, normal. Ajá. Diez también. Y a los 15 minutos escucho otra vez un golpe, pero esta vez fue en el escritorio que estaba al costado de mi cama. Ya. Ya, pues ya. Ya no podías dormir. Claro. Esa noche fue bien pesada y al día siguiente, o sea, mi familia, mi papá puede ver, mi mamá escucha, o sea, como que ya estamos un poco familiarizados con este tema. Perfecto. Nosotros vamos a donde una medium. ¿Ya? Desde hace años. ¿Ya? Entonces voy, pues, para consultarle lo de la Ouija y me decía como que esa, esa Ouija la habían usado antes. Ajá. Al usar estos aparatos, que se les, como que sale un espíritu o algo así y queda como un guardián. Ajá. Y que el problema es que ese guardián negativo estaba creando en la casa una especie de conflicto. Ajá. Y es que pasaban todo este tipo de cosas. Ya. Y le pregunto, pues, a la medium, ¿qué es lo que puedo hacer? Claro. Lo que me dice es que lo mejor sería que me deshaga de ella porque si la tenía más tiempo, Ajá. Eliminar lo que, lo que está adentro, lo, lo desatas, como que se abre la puerta y esto. Ajá, no te creo. Bueno, ¿y ahí? Entonces, al final. ¿Qué hiciste entonces? Tuve que ir con un amigo nomás al, al río. ¿Ya? Y votarlo, pues, porque la cosa es que nadie más la va a usar. ¿Ya? Ya, pues, la votamos, pero la casa se sentía un poco cargada todavía. Ya. Tuvieron que venir a ahumar unos rezos y ahí recién la cosa se calmó. Otra consulta también quería hacerle. Bueno, Cristian, y acá viene la pregunta. ¿Quién habrá recogido esa huija? Yo espero que nadie, porque... ¿Ah? ¿En qué? ¿En el río Rima lo tiraste? En el río Rima, claro. Incluso en donde fue, en el río Rima, con... ¿Quién la habrá recogida? A ver, por si acaso, la persona que ha recogido esa huija, vuelve a tirarle al río, al mar, no sé, ¿no? Deshágase de eso. Claro, o sea, lo, esperemos que nadie la agarre, porque no me gustaría que vuelvan a pasar por algo así. Qué bravo, ok, Cristian. Otra, crécele, disculpe. Sí, Cristian, lo que pasa es que estamos con un montón de llamadas y entonces queremos dar la oportunidad a otras personas. Gracias, Cristian, por llamarnos. Y bueno, queridos amigos, aquí en esta cabina de Viajes de Otra Dimensión, tenemos una llamada, me dicen. Acá ya, perfecto. A lo, sí, buenas noches.